Hola amigos de YouTube, estamos acá en un nuevo video para el canal y este es el segundo episodio del Resident Evil 8 Villague Bueno, estamos acá en la parte que lo dejamos en la parte que conseguimos una escopeta Y bueno, vamos a darle, aquí está la máquina de Resident Evil 4 Y bueno, vamos a poner, continuar, donde le dejamos, ¿no? A ver donde le dejamos, en donde está la escopeta, ¿no? Sí, donde está la escopeta Donde está la escopeta, y bueno, espero que les guste esta serie No voy a hacer cortes para nada, para que la vean entera la serie Y bueno, si quieren que suba Root, like Bueno, estamos cargando, a ver Dicen que en este tenemos que ir al castillo Va, no sé, del castillo de ahí a la derecha La verdad es que es muy turbio, amigo Como de recién Evil 4, ¿viste? Pero bueno, no pasa nada Vamos a esperar que cargue Bueno, a continuar Le dejamos acá, donde tenemos la escopeta Tenemos la pistilla, ok Ok, acá está No, agarramos esto que era como Un mapa donde hay una casa que tenemos que ir Acá está la iglesia Y bueno, creo que es parte del castillo A ver dónde estamos Estamos acá, a ver Voy a ver si podemos subir ahí arriba No, no podemos Bueno, a ver Uy, esto de acá que... Ok, necesito un objeto para ir Acá tenemos que poner, creo, el coso este, ¿no? Supongo que lleva el castillo Ah, hay que girarla De tal forma que se ponga así, ¿no? Sí, falta otro más ¿Dónde puedes encontrar otro objeto? ¿Dónde puedes encontrar otro? Como ven, acá hay una nota que la vamos a leer Ofrecemos estas cabras protectoras para proteger a esta aldea Y sus habitantes, quien quiera que la rompa Sufrirá la ira de Madre Miranda Bueno Y bueno, uff Tenemos miniatura, gente Tenemos miniatura Esta estatua muy turbia Muy turbia Y bueno, tenemos miniatura Bueno, a ver qué hay acá Está cerrado por dentro ¿Dónde podemos ir? ¿A dónde está el mapa? Puerta exterior ¿Por ahí? Quizás tenemos que ir por ahí Yo ni cuento Ahí hay una ganzúa Por acá pasamos, ¿no? Sí Por acá, sí, ¿no? ¿O no? Cerrado por dentro No va a ser para afuera Ya Uy, esta casita Vamos a ver Ok, sábanas Una heladera Con muebles Hay que conseguir La ganzúa Entonces, ¿no? La ganzúa Allá Bueno Hay que buscar una llave De la insignia Por lo que voy a ver ¿Qué estaría Yendo por acá? Está cerrada Por lo que voy a ver No hay ningún lugar Para acceder Excerbo por acá Habían pasos Pero Era lo mío, mi mamá Que aquí todo No hay algo importante Por acá Para poder Irnos Por acá Por acá Bien importante Acá hay algo Para abrir Pero no tengo La ganzúa Dice Que es difícil De esforzar A ver Otra No hay ni idea Bueno, a ver Y este Oh, gran delicance Monstruos Lupinos De la leyenda Rezo Porque devoren Nuestra carne Rezo Porque no hagan pedazos No se hagan pedazos Interactuar No, bueno Acá ni nada O sí No Ni gritar Alrededor de la casa Porque quizás sea eso No hay nada No hay efectivamente Nada Ok Ni nada Vamos por acá Pólvora Para hacer balas Como en el Resident Evil El 7 Y el 3 Pero ¿Cuál objeto Necesitas, amigo? No necesitas Ningún objeto No puede entrar Acá en esta puerta Como re oculta No me deja Supongo que más adelante Me dejara Acá tampoco me deja Bueno, amigo Me siento re sellado ¿Habrá alguien ahí abajo? ¿Te imaginas que la estatua Tiene algo especial? Yo ni cuenta Saltándomela Por acá hay una tumba ¿Cómo abro eso? ¿Esto de acá qué es? Criaturas de alas Está decorada Está decorada con criaturas De alas ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Estoy acá en mi iglesia Acá tenemos que matarla Bueno ¿Es donde dejamos el Criaturas de acá? ¿Por acá subimos? No, no hay nada ¿No? Bien ¿Por acá hay algo? Nuevo lugar Miniatura No, me vieron Y toma 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 Dos polvores Y dos chatarras Bueno Acá hay una Caldea Vamos a ver ¿Qué hay por acá? ¿Por qué no la maten? Por favor Quieto Por favor No nos hagas nada Vale Tranquilos No voy a haceros daño Solo me alegra ver a gente normal ¿Habéis visto a más supervivientes? No Están en casa de Luisa No responde Y la puerta está cerrada Calla Niña Es un forastero Debemos salir de aquí ¿Tu padre puede andar? No Un monstruo le atacó Se está desangrando Debemos ir a casa de Luisa Silencio Veré cómo entrar Quedaos aquí No habéis ruido No os mováis hasta que abra la puerta Por el chabón, boludo, le voy a rematar No se puede mover con ningún objetivo ¿Se necesita algo? A ver No hay algo Gente Ah, por acá Ok Voy a crear munición ya que estoy 12 balas Está re picado, amigo Está cerrado por dentro ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? No suele confiar en nadie Lo siento Estaremos a salvo ¿Verdad? Mejor que ahí fuera seguro Eh ¿Sabes qué está pasando aquí? No tiene sentido Madre Miranda siempre nos ha protegido Pero No hay nadie Ven Padre Ayúdame Tenemos que entrar Hola ¿Hay alguien? ¿A ti no te conocen? ¡Luisa! ¡Abre! ¡Soy yo, Elena! Deja de gritar Te oirán los monstruos Julián, cálmate ¿Quién es? Un amigo Atrás Padre Por Dios, Julián, déjanos entrar No Olerán la sangre Nos pondrás en peligro ¡Mi padre se está muriendo! No es mi problema ¿Qué está pasando? Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo Vamos, esta gente son nuestros amigos Venga, entrad Vení Por aquí Tú no eres de eso No Soy Ida Julián, por favor, haz algo útil y vigila ¿A qué esperas? Bien Si Elena confía en ti Yo también Entra, Ida Espera, voy a ver al resto ¡Vamos! No fui súper bien, te voy a estar Bueno Esto después lo leemos Por aquí Bueno, gente Voy a subir en este capítulo Espero que les haya gustado Suscríbanse Y bueno Chau Próximamente voy a subir mañana Otro capítulo Así que nos vemos Chau Bien Chau Chau Chau